ERROR Pop construye poder Gato, gato Que horror Movete gato Ya sé gato, toca de acá Ya sé gato toca de acá Toma, papá, qué gracia ¡Claro! ¡Claro! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Ratín de huevo! La asistencia de Bruno, qué bien que salió eso, ¿no? Increíble, ¿eh? Estaba todo planeado, ¿no? No fue nada increíble ¿Dónde? ¿Qué, qué? Y el FIFA entero que te falla ¡Ya retiene, ya retiene! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué te falla al FIFA que no puedes jugar? Me falla el GTA que me falla ¡La máquina le falla! ¡La máquina le falla! ¡La máquina le falla! ¡La máquina! ¡La máquina! ¿Cómo me pasé? Me va al centro otra vez La máquina me sale un cartel azul cuando quiero iniciarla ¡Bien, palito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! En realidad yo sé qué es, pero mejor no lo digo Va a tener que invertir a 960, ¿qué? Yo tengo que invertir en eso No, ese lo invertí y no está en mi cabeza de invertir Él es comprar, no existe invertir acá Él lo compra y después lo que pasa, pasa Tu micro igual ya se está quedando en el tiempo igual No puede ser ¿Cómo me estás diciendo que yo gasté en el micrófono? Ah, no sé Es que tengo que comprar tantas cosas, yo con esas cosas No te voy a dejar Yo tengo que comprar tantas cosas, yo con esas cosas Te voy a comprar Te voy a comprar Eh... Unas manos nuevas A ver Es como tú, como yo, como oveja que está ahí Es como oveja Hay que preguntarle a Abeja que se anima a jugar a ver si no le falla el Windows o algo así como... Si no le explota la casa o algún efecto secundario A Abeja le falla a Tobas, a la cabeza le falla ¡Gordo de mierda! ¡Pero Abeja! ¿Por qué se enojaba así? Eh... Mandame un saludo para Abeja, la avisamos que estamos jodiendo 15 años Llegó el papá, papá No, 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 no Nada, pero más regalado imposible Ah, pero tiene una banda de programas en internet El otro día le dije para jugar un partido y estaba recontra lagueada el partido No sé ni mierda internet tiene O sea... Inframundo Y no soy yo porque... Yo juego como 20 partidos y no tengo lague en ninguno El juego un partido contra él y va a... Inframundo, Ifer, Mega Red Mirá que he pagado, ah... Inframundo, Fylar Yo ya no estoy ni jugando, eh, tengo 80 puntos Bueno, empezamos a verte Kevin, entonces Vos solo con moverte ya ganas puntos de lo bien que jugabas Movete, que os quieras, movete Movete, joder O sea, yo estoy haciendo un partido promedio Ok, por favor, te pienso ¿Qué está hinchada? Está monkeando como de costumbre Ves que es lo que voy, Maxi No es lo mismo jugar un partido acoso que a... Placificado Yo clasificado, juego a toda... Acá, bebé Lo que estoy pensando es que nunca pusieron un clasificado de 4 contra 4 Pero es porque es muy... Tendrías que ponerlo Probable, ya que están experimentando tantas cosas con otros 3 niveles Experimenten jugar un clasificado de A4 Que hagan un mini clasificado temporal No, ¿sabes lo que pasa? Que no quede nada de juego Escuchame más, si No están tocando nada de lo que es... O sea, de lo que es... Lista de partidas de clasificado De nada están tocando Todo lo que metieron... Todo lo que metieron metieron en partidos amistosos Todo lo que metieron es partidos amistosos Todo lo que metieron es partidos amistosos Todo lo que metieron es partidos amistosos Claro Los clasificados en lista de partidas no cambiaron nada Nada cambiaron Vos podés seguir jugando del 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 Nada más No tocaron más nada Ah, tenía que ser gol Cuéntalo que nos juguimos ahí No, no, yo le traté de poner tanta garra que tiré el centro y casi que... Y casi que lo padeceo también No, no Uh, me tiraron a agarrar mi mierda Maldito bastardo, te comoré el peluquín No, no sabía que le iba a rebotar Bueno, muchacho a alguien le da la peluquín Yo Dale, con mucho gusto Dale, metelo, metelo, metelo No, boludo, metelo, no sacalo Lo sacó uno de ellos No, pensé que había sido uno de ellos Está feo, Bruno, puedo informar Info, Info, Mute Bruno, Info No, él no puede No, no puede Entonces uno tiene que ayudarlo Porque si uno no le ayuda es peor Lo perjudica No tiene futuro BIMPANG NEWS BIMPANG BRUNO Big One, tirame la peluquín Hoy me cagó el pavo Ah, ya SIGA ¿Por qué? Ahí le podés dar a peluquín Perfecto Si, ya le di yo recién Pero uno vale la caga, ¿verdad? A ver, toca a vos Kevin Tanto que le pedís ¿Como tú? ¿Como Kevin que está ahí? Como Kevin que está ahí Como Kevin que está ahí, no hay nadie ¿Por qué? Que demasiado Qué ris�� ¡Ufff! ¡Uff! ¡Uy! Bueno, ha pedido. Siempre le tienen que hacer un gol. Uh, viejo, ¿cómo no pueden hacer un gol perdiendo 50 a 1? Ganando 50 a 1, ¿no? Es imposible, muchachos. Ajá. Ay, Chima, la pelota explota cuando entré dentro del arco, ¿no? Yo no puedo jugar. Eh, pará, que tampoco me voy a dejar nada. Juego, juego. No, no, no hagas gol. Le empezamos a hacer las cosas. Comunicación con el juego directa, grami. ¿Quién soy? Adivinen. Tu hermano. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno. Uy, un auto encima me quedo. Kevin me quedo encima. Se están apareando. Jajaja. Ay, a ver. Me pude ver la cabeza del bebé cuando salí. Me pude ver la cabeza del bebé cuando salí. Para empezar才kén. Hay algoties.